Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, ¿verdad? No es fuerza. Y la verdad, pues, la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijol molido como para que fuera, como que estuvieran dando de comer a los chanchos. Y la verdad, pues, ni modo, hay que comerse esa comida porque si no, lo morimos de la hambre. Ey, pues hay una lata de chino de tu madre sobre la mesa, ¿por qué no te sirves? Yo, mil disculpas, perdón, le pido aquí el pueblo, aquí mexicano, se han portado muy bien. Eso yo lo dije porque me sentí mal por mi nena. Sí, me duele, me duele mucho porque me han hecho bullying y todo. Sí, yo lo dije eso porque me sentía mal, mal, porque a ella me le dieron el plato de comida, la fuerza. Ella le dijo que no quería porque andaba mal del estómago. Porque todo el mundo lo ha visto, las redes sociales, incluso mi familia. Mira, yo me di cuenta ayer y me estaban también por WhatsApp mandándome todo eso. Y aquí no me hice un primo mío, y aquí no comía frijoles, me decía, ya, ¿qué pasó? Y yo le expliqué a mi primo y esto y esto. Pero yo, sinceramente, yo les pido perdón por lo que dije. Y humildemente he creado a mis hijos cuando no he tenido. Y si he tenido tortilla, yo les he dado a mis hijos, a mi hijo el mayor. A veces él se quita el pan para darme a mí, a mí y a mis hijos, salir de mi país para operar a mi nena. Yo lo único, operar a mi nena, si me quieren mandar para mi país, yo me voy. Pero yo sé que ya va a operar. Eso es lo que quiero. Y yo les pido perdón de todo corazón.